Hola, muy buenos días, qué gusto estar de nuevo con ustedes, disfrutando esta mañana tan calorosa de mayo. Estamos otra vez en el programa Poesía, Voz del Espíritu. Esta mañana tenemos un invitado y aunque el programa es de poesía, él nos viene a mostrar su trabajo de novela. Ha sido un honor invitarlo porque la intención del programa es difundir el trabajo de los poetas en México y de los jóvenes de talento, con talento de escritores. Y este es el caso de Claudio Tejeda Varilla. Claudio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti Estela. Bueno, naturalmente quiero darte las gracias por esta invitación, la cual recibo con mucho gusto y una prueba de ello es que estoy aquí acompañándote. Y pues asimismo quisiera felicitarte por esta labor que estás haciendo de promover el trabajo de gente joven como yo, que muchas veces encontramos demasiadas dificultades para salir a los medios y llegar a gente joven como nosotros, que puede interesarse y de cierto modo inspirarse también en nuestro trabajo. Bueno, pues muchas gracias por tu felicitación, pero pues mira, nos podríamos, de verdad, siento mucha admiración por jóvenes como tú, que ocupan el tiempo de manera tan creativa, tan constructiva, porque eres un ejemplo para la juventud. Este programa espero que esté siendo visto por adolescentes y si no en algún momento dado llegue a ellos, porque quiero que entiendan, que se vea que existen muchas formas de estar en la vida y que habiendo vivido como profesora más de 20 años en las secundarias técnicas, sé que la adolescencia tiende a ser una etapa muy complicada para muchos jóvenes, es un tiempo en el que hay que direccionar el rumbo de la vida y algunos se apanican, pero tú por lo que veo pues dirigiste o encauzaste, ¿tuviste alguna vez alguna emoción encontrada, alguna perturbación en tu adolescencia? Porque reciéncito están saliendo de ella. Exactamente, sí, eso es muy cierto y en lo personal considero que lo que hice fue encauzar esa energía, tú lo dijiste, hay emociones encontradas, sentimientos lo debo aceptar hacia una chica, no sé, muchos detalles propios de la adolescencia y lo que hice fue hacer de la escritura esa válvula de escape para todas esas emociones, sin embargo cuando me di cuenta de que no sólo implicaba plasmar emociones sino también investigar el tema del que trataría la novela, me di cuenta que esto se debe convertir también en un oficio, en un trabajo, en un arte, es decir, tiene que perfeccionarse también. Claro, desde luego escribir no es propiamente un hobby, puede empezar como tal o como una… como una… un desahogo emocional, pero cuando… tú dime, ¿en qué momento se transforma de hobby o desahogo emocional en un oficio? Bueno, para mí es un poco difícil de determinar, pero lo contestaría en función de las influencias que tuve. Mi primera influencia real como aficionado a las letras, podría decir, fue de parte del autor Irving Wallace, al leer su novela que se titula El Premio Nobel, me llamó mucho la atención esa forma en la que él puede plasmar la vida personal de los personajes, de distintos caracteres, pero haciendo hincapié también en hechos históricos y eso fue lo que me motivó a diferenciar mucho entre plasmar simplemente sentimientos a darles hasta cierto punto una razón de ser más objetiva, ¿sí? También leí este libro del autor John Leverance, que se llama Perfil de un escritor, en él hace mención de muchas de las experiencias que tuvo este autor Irving Wallace a lo largo de su carrera y él dice que el escritor real no necesita de la inspiración para realizar su trabajo, es decir, no puede estar a la expectativa de ese momento de lucidez o de catarsis. Que te toquen las musas de la creación. Exacto, sí, sino que él ve su trabajo con mayor objetividad, como un hábito que debe realizar diario, que debe enriquecer. Oye, qué interesante, porque también veo que tomaste a un autor y le seguiste los pasos. Hasta cierto punto, sí. Dicen que el que busca encuentra y tú has encontrado, ¿verdad? Muy bien, pues Claudio está aquí con nosotros presentando algo que muchos escritores quisieran, escritores de tiempo, con experiencia quisieran tener alguna vez en su vida y no lo logran. Claudio, ¿lo ha logrado a qué edad? Bueno, empecé con esto incluso antes de cumplir 15 años de edad y lo terminé poco antes de los 18, un mes antes de cumplir 18 años para ser precisos y sí, fue un arduo trabajo de casi cuatro años, podría decirse. Pues aquí está el resultado de ese arduo trabajo, una novela, una novela con esta portada preciosa. ¿Cómo se llama tu novela? Bueno, como pueden ver es La noche del desconocido y es un título que se me ocurrió de forma más o menos espontánea, espontánea porque tal vez al pensar un poco en la atmósfera que impera a lo largo del relato, en la personalidad o identidad escurridiza del protagonista, fue como surgió ese nombre de La noche del desconocido. Y bueno, como ya lo habías comentado Estela, muchos autores esperan este momento de una novela larga. Y ese era también mi objetivo, hasta cierto punto romper con un paradigma. Es decir, se piensa que un escritor no puede publicar su primera novela larga hasta alcanzar una edad más o menos avanzada, en la que ya haya tenido experiencias reales en el campo de la escritura. Experiencias y también experiencia de vida. Claro, sí, porque a fin de cuentas esa es la actividad del escritor, plasmar una experiencia de vida en sus trabajos. Y sí, quise romper con ese paradigma y aventurarme en este trabajo del género novelístico. Pues muy osado, verdaderamente por eso me provocas mucha admiración. Gracias. Pues yo me imagino, teniendo 14 años, con 15, con todas las ganas de salir a las fiestas, de bailar, de encontrar novias, de fumar, de darse su primera borrachera. Y Claudio está escribiendo. Qué maravilla, ¿no? Sí, gracias. Está escribiendo y entregando este producto antes de los 18 años. Yo, como tú sabes, y todos deben saber, aún no he leído la novela, solo leí una parte, el prólogo, que es el que tú me enviaste. Sí, claro. Voy a leer los comentarios que están en la contraportada. Claro. Tu protagonista es el doctor… ¿cómo se pronuncia? El apellido está en alemán, es Neubawa. Neubawa. Exacto. La historia del doctor Neubawa puede definirse como la búsqueda de lo inalcanzable, como la leyenda de un hombre que nace en una de las etapas históricas más cruentas de la humanidad y se refugia en el amor para dar sentido a sus días. Sin embargo, su sede cambio nunca supera el peso de su pasado, el cual le sigue en todo momento como su propia sombra. La última parte de la historia de este desconocido está plagada de acontecimientos que ponen su destino cabeza abajo. El doctor… Neubawa. Neubawa nos hace ver que nadie está exento del mal y que incluso los valores humanos más sublimes pueden llegar a trastocarse por la suerte. Es poco probable entender la personalidad del protagonista de esta novela, ya que en muchos de sus aspectos se parece a la de cualquier otra persona que ama, sueña, odia y espera. Pues vas a tener que leernos algo de la novela para ir descubriendo tu estilo como escritor, tu prosa. ¿Qué nos quieres leer? Bueno, en primer término quisiera compartir la parte que más me gustó de la novela, por no decir la única. Ay, cómo… Ah, sí vas a tener que explicar eso. En fin, el prólogo, digamos que es el punto culminante. Es que mucha gente piensa que las novelas escriben de principio a fin, en ese orden, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces estructuramos el principio cuando ya terminamos la historia, ¿sí? Y fue lo que sucedió conmigo. Una vez que terminé toda la narración, hice el prólogo, es decir, esa escena que va a marcar la pauta a lo largo de toda la narración. Y dice de la siguiente forma. Puedo percibir la frialdad en las miradas de la gente que invade constantemente el espacio que deseo abandonar para siempre. Puedo contemplar sus rostros fatigados, algunos llenos de cansancio, otros repletos de tristeza. Mas ninguno denota tanta pesadumbre como el de aquella mujer que espera la hora de su partida. No es que sea un entrometido, mucho menos un adicto a las historias dramáticas. Además, sencillamente, soy un hombre más que se detiene a meditar estando ya al borde del final de su historia. Una historia que ha escrito a base de mentiras y ultrajes. Pero, ¿qué son estos dos conceptos dentro de la mente de alguien como yo? Tal vez esa misma mujer pueda responder esta pregunta. Pues entre todo el dolor que le he traído, pienso, debe haber alguna idea, por lo menos vana, de lo que representa mi vida dentro de la suya. Los segundos siguen su marcha y en la estación Victoria no cesan las despedidas entre los que permanecen y los que se van. Ahora lo recuerdo todo. Es el final del otoño de 1950 y estoy aquí para formar parte de este último grupo. Tarea bastante simple que no habría presentado dificultad alguna para mí de no haber sido por la inesperada aparición de la mujer que ha despertado en mí ese monstruo del que todos fuimos y al que la mayoría llama remordimiento. Es este sentimiento el que me quita el aliento a tal grado de buscar desesperadamente en mi interior al menos una razón para no seguirle y encontrar su mirada una vez más. Pero no, yo no soy así. Hace mucho que dejé de lado la cordura para convertirme en una sombra errante que rehúye de la diáfana esencia humana. De cualquier manera, tiempo es lo último que tengo y no pretendo seguir divagando en asuntos concernientes a mi ser, el cual, si ya no recuerdo, ya no importa demasiado, no ahora que ella se marcha y yo también. Tal vez sea mi tren el próximo en llegar, así que me apresuraré a contar la historia que constituye el porqué de mi presencia en la estación Victoria de Londres, así como la explicación referente a mi casi insana atención sobre ella. Melania Oswald, cuyos ojos misteriosos, aún sin mirarme, saben bien que estoy aquí, a la espera del aliento previo a la primera y última de nuestras despedidas. Bueno pues, sí, muy bien. Es tan consistente el discurso, ¿no, Susi? Gracias. Muy elevado. La propuesta suena muy interesante. Gracias, gracias. Pero sí, no deja de saltarme la duda de cómo puede, de qué alimentas esa creatividad. Ya me explicaste que tuviste curiosidad y deseo de canalizar emociones, pero escribir una novela, darle vida a personajes, cuando eres tan joven, cuando aparentemente no tienes tanta experiencia de vida, ¿cómo lo logras? Bueno, un factor importante creo que ha sido la rutina tan ajetreada que llevo, hasta cierto punto. Sí, cuéntanos, sí, ya creo que… a ver. Ya te he comentado un poco al respecto, me encantan los idiomas, me gusta hacer deporte, aparte sobrellevo lo de la carrera y yo creo que todas esas experiencias que se tienen a diario, esa relación que se tiene con la gente, es hasta cierto punto lo que nos da ese toque a la hora de escribir. O sea, es una vida cotidiana llena de actividad, pero muy intensa. Exacto. ¿Qué estás estudiando? Estudio arquitectura. ¿En la Universidad de…? En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De Puebla. ¿Y qué deportes practicas? Bueno, practico la carrera de fondo y medio fondo, también la natación y el ciclismo. ¿Te estás preparando para un triatlón? Para un triatlón, sí, es una meta que tengo programada para este año. Ok. A ver, bueno, antes del chat, ¿qué idiomas manejas? Bueno, el inglés, naturalmente el español, el alemán, actualmente soy profesor de alemán y me intereso por el ruso también, lo estudio de forma autodidacta. Oye, pues te felicito de verdad, qué impresionante tu currículum a tu joven edad. Bueno, fíjate que hay personas que nos están mandando mensajes en el chat. ¿En serio? Sí, vamos a escucharlos. A ver, ahora sí, digo de verdad que sí, felicidades al joven, talentoso Claudio. Aquí las personas que están conectadas son Eli en la técnica 69, Elvia en la 56, la técnica 80 también está conectada, la 101, allí Lucy, Ricardo en la 107, Esaú en la 113, Valentín en la 114, Galicia en la 26, Gabriela en la 35, Diana en la 38, María del Refugio en la 44 y de la 55 está allí Adair. Y Mavin comenta, Valentín, a mis alumnos les gusta el tema que se está tratando. Muchas gracias por su presentación. La técnica 80 dice felicidades a Claudio y mucha suerte con sus futuros proyectos. Qué bonitas palabras dice Lucy y Gabriela en la 35 dice felicidades en la 56. Qué forma de adentrarnos a tu novela, felicidades. Gabriela en la 35 dice es motivante para los chicos, muy muy joven y preparado, dice María del Refugio. Qué formidable escritor y sobre todo qué entusiasmo por los idiomas. Felicidades en la técnica 56. Pues muchísimas gracias a todos, qué gusto que les esté agradando este programa. Esa es precisamente la intención, mostrar que se puede, ¿verdad Claudio? Claro que sí. Que sí se puede, te lo propones y lo logras. Claro. Muy bien, pero pues también en ti hay un componente muy alto de talento, Claudio. Gracias. De inteligencia, porque pues simplemente el idioma alemán, creo que es un poquito complicado. Muy complicado a nivel gramatical y también el vocabulario, es decir, es nada que ver con el español muchas veces. Sí, tiene otro origen. Sí. ¿Desde cuándo estudias alemán? Lo estudio desde hace cuatro años aproximadamente. O sea, en cuatro años ya te lograste ser profesor. Sí, en Volkswagen. Estás dando clases en la Volkswagen. Pues qué bien, ahora quisiera que nos compartieras, ¿cuáles consideras tú que sean los autores que más han influido en tu formación? Y también, si hay algún profesor o profesora, ahora que se acerca el Día del Maestro, a quienes tú recuerdes con especial afecto, porque te hayan sembrado alguna semilla de estas inquietudes que ahora tienes. Claro que sí, bueno, tocando el primer punto, te comentabas acerca de los autores, pues como ya lo había comentado el autor Irving Wallace, fue de gran inspiración para mí en cuanto a mi estilo de escritura. Y de igual forma en los temas que manejo en la novela, porque él también en su obra del premio Nobel, hace mención de los métodos desafortunadamente de tortura que se ocupaban en los campos de concentración alemanes. Y eso también me dio una idea más específica de cómo plantear este tema aquí. Y bueno, Irving Wallace y también los autores rusos han sido de gran inspiración para mí, en este caso estoy hablando de Tolstoy y Dovstoyevsky. Y sí, y ellos más que nada me dieron una idea de cómo podía manejar el romance en esta novela, puesto que ellos plantean el amor como un concepto que justifica nuestra propia existencia. Y eso es lo que vive el protagonista, es decir, no somos nadie hasta que somos amados. Ah, mira, qué hermosa frase. Oye, pero de escritores mexicanos o latinoamericanos, ¿reconoces alguno? Claro que sí, sí. También he leído ejemplares de ellos, especialmente de Juan Rulfo, sí. Pues sí. Era una lectura obligada en la secundaria. Y sí, sus estilos también me parecen muy interesantes, claro. A propósito de Juan Rulfo, para que no te vayas a impacientar y a decepcionar con esta carrera como escritor, ¿sabes que él tardó 10 años en agotar su primera edición? 10 años. Entonces, pues tú has emprendido un camino muy largo, muy largo, así que tienes que tener conciencia de que es para cada día, para cada día. Sí, sí. Bueno, y entonces en la segunda pregunta, ¿tu influencia de algún profesor, de alguien cercano a ti? ¿Algún profesor en la secundaria? Fue cuando empecé con esta novela y sí recuerdo al profesor Mauleón, por ejemplo, ese es su apellido. De hecho, fue el primer profesor que leyó algo que yo hubiese escrito en ese entonces y me dio su crítica y la verdad fue muy buena. Eso me dio ánimos, ¿no? Para seguir desempeñando esta actividad. Y también mi mamá, ¿sí? ¿Tu mamá? Ella fue profesora de español mucho tiempo y actualmente es profesora de inglés y siempre que tenía dudas de cuestiones gramaticales o hasta ortográficas, ¿no? Ella me apoyaba mucho. Pues es que no solamente el apoyo técnico, sino el apoyo afectivo. Claro. Y pues yo aprovechando que está con nosotros en el público, tú mami, quisiera que nos acompañara acá, porque pues quisiera también que el público la conozca. ¿Qué le parece si nos acompaña? ¿Qué le parece si nos acompaña? Muchas gracias. Sí, adelante, adelante, pásele. Pásele. Porque pues ella además de que es tu mamá y que se acerca, acaba de pasar el 10 de mayo, es también profesora. Sí. Y qué mejor que tener el ejemplo en ella también de cómo una madre puede influir tan positivamente en un hijo para lograr estos resultados. Correcto. Pues bienvenida. Gracias, muchas gracias. Muchas felicidades por todo su trabajo. Sabemos que los hijos son nuestro reflejo. Qué bonito reflejo del suyo. ¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es Marina Varillas. Marina. Jiménez. Marina. Pues en estas circunstancias y de que el tiempo es bastante, nos corretea. Sí. Quisiera preguntarle, ¿qué se siente tener un hijo tan creativo? Bueno, es más que una satisfacción, es un complemento, un complemento como es mi único hijo. Sí, es el único y yo creo que me dicen a veces, te sientes como un pavo real. No mucho, no tanto como un pavo real, pero sí es el ver lo que uno hace a diario, la lucha, tal vez una rutina de la comida, de acariciarlo, de aconsejarlo. También de rellenar, le llamarle la atención, darle unas nalgadas. Igual, esa rutina tal vez ha servido para hacer que él encuentre su camino, probablemente. Claro, simplemente hacer con todo el corazón su trabajo de mamá. Exactamente. Ah, pues qué bueno. Empezar sin estar pensando, es tedioso, es feo, es rutinario, no, no, claro que no, porque ¿qué puede haber más grande para el ser humano, para la especie humana que la reproducción, el preservar? Claro. Preservarnos, ¿no? Y dar buenos frutos, ¿qué puede haber más grande que eso? Sí, 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 es lo mejor. Pues muchas felicidades por su doble labor como madre, triple, como madre, como maestra de su hijo y como maestra para otros jóvenes. La felicito ampliamente. Y Claudio, mira, como va a ser muy complicado que leyéramos capítulos de tu novela, ¿por qué no nos platicas brevemente lo que es el argumento central? Bueno, el argumento es muy complicado para mí de explicar, sinceramente, pero partiré del hecho de que es la historia de, como lo dice la sinopsis del doctor Noibawa, él en determinado punto de su vida es obligado a trabajar en el campo de concentración de Dachau, que estuvo ubicado en Munich, a lo largo del régimen nacional socialista. O sea, ¿estás ubicando la historia en la Segunda Guerra Mundial? La primera etapa de la novela es previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, más o menos de 1933 a 1936. Y desafortunadamente a este doctor no le parece de ninguna forma correcto el hecho de asesinar a cientos de judíos, específicamente con una máquina, que es la máquina de descompresión. Entonces, por eso él huye del campo de concentración con esos planos, precisamente para evitar que se siga perpetrando ese crimen contra la humanidad con ese aparato. Entonces, él se refugia en Inglaterra, pero cuando cae el régimen nacional socialista, su antiguo jefe o comandante del campo de concentración le sigue la pista para tomar venganza. Pero lo curioso de este personaje es que cuando él intenta reanudar su vida, es decir, olvidar todo ese pasado tan oscuro, se da cuenta de que en él siguen presentes esas repercusiones psicológicas de un régimen tan, digamos, tan monstruoso, tan… Pues sí, destructivo. Sí, tan destructivo. Y pues él se da cuenta que no puede sepultar su pasado y por cuestiones sentimentales se vuelve un asesino. Y entonces, ahí es donde está la frase de que nadie puede escapar de sí mismo. Claro, o sea, parecía que… O sea, él huyendo, pretendiendo huir de lo que era su obligación como alemán, se huye pero acaba cayendo en lo mismo. Sí, sí, eso es muy cierto. Bueno… Sí, podemos huir de cualquier cosa, menos de nosotros mismos. Así es. Y sin embargo, quisiera recalcar que en ningún momento mi objetivo es condenar los regímenes autoritarios, sino más bien adquirir una postura crítica con respecto a esa etapa de la historia, puesto que manejo la tesis de que los gobiernos que derrotaron a las dictaduras, es decir, al fascismo y al nacionalsocialismo, actualmente no son mejores que ellos en realidad, si nos damos cuenta. Ellos mismos fueron los que se encargaron de seguir perpetrando crímenes contra la humanidad. Tenemos el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que ejerce una hegemonía tremenda en todo el planeta. La única diferencia es que esta hegemonía desafortunadamente creo que está divinizada, es decir, nos ocultan demasiadas cosas. Y yo creo que antes que condenar estos regímenes, deberíamos preguntarnos si es que de verdad estos crímenes contra la humanidad terminaron con eso. Bueno, desde luego que es un enfoque bastante crítico, profundo, riesgoso hasta cierto punto. Sí. Pero pues, qué bueno que lo planteas, qué bueno que lo retomas. Y ojalá tu novela llegara a mucha gente. Eso espero. Eso esperamos también nosotros, porque, pues, bueno. ¿Por qué no nos lees alguna página que tú quieras de la novela? Claro, sí. Es que me quedo sin palabras, porque no quisiera ser repetitiva de que, ay, qué admiración me provoca, ¿no? Y esa emoción me impide, pues, adentrarme en otros asuntos que quizá nos llevarían mucho más tiempo. Porque, pues, deben saber que también una novela requiere mucha investigación, no es nada más… En especial cuando incluye aspectos históricos. Así es. Bueno. Muy breve. En este caso, como él, el tema fundamental de este programa es la poesía. También cito a un poeta en la narración. Ajá. Y es uno de los representantes más importantes del romanticismo inglés. Y es William Wordsworth. Y quisiera leer un poema de él. Ah, perfecto. Que recuerda a uno de los personajes, ¿no? Este es uno de mis favoritos. El nacer no es sino sueño y olvido. El alma que amanece con nosotros, estrella de nuestra vida, se ha puesto tras un ocaso que ignoramos. Y viene desde lejos, sí, más no privada del todo de recuerdos. Y no completamente desnuda, pues arrastra nubes gloriosas de donde venimos. Desde Dios, que es nuestra morada. Vean nomás. Vean nada más. Sí, ese es un poema. Qué belleza. Casi que quisiera escucharlo de nuevo, pero ya lo leeré. Sí, oye, ¿tienes algún ejemplar que pudiéramos obsequiarle al público? Que ya viste que ha estado muy atento en este programa. Sí, sí, agradezco esa atención, sinceramente. ¿O alguna forma de que ellos la adquirieran, que pudieran leerla? ¿Tienes alguna página web? Sí, claro, nos pueden seguir por Facebook. Buscan la página con el mismo nombre del libro, que es La noche del desconocido. Y el libro se puede adquirir desde la página de la editorial, que es Palibrio. Solo teclean el nombre del ejemplar y aparece en la lista de libros disponibles. La noche del desconocido. Sí, sí. Sin embargo, también pueden hacer los pedidos directamente en la página de Facebook. Me envían un mensaje y yo arreglo el envío. Es decir, lo pido a la editorial y arreglo el envío con la gente que desee tener la obra. Y si alguna persona quisiera contacto contigo, ¿a dónde te puede localizar? ¿Algún joven que quisiera aprender de tu experiencia? Me pueden buscar por Facebook también, porque no los puedo agregar para que podamos platicar. ¿Tu Facebook es con tu nombre? Con mi nombre, Claudio Tejeda. Claudio Tejeda Barilla. Sí, Claudio Tejeda. Nada más tu primer apellido. Ok, Claudio Tejeda. Pues, si pudiera, bueno, ya estamos por despedirnos, pero me gustaría que nos dijeras, ¿quién te ayudó a corregir? Porque pues como hemos dicho desde el principio, escribir es un oficio y parte del oficio es pulir, pulir esa prosa o ese texto. ¿Quién te ayudó o lo hiciste tú solo? Pues, aquí tenemos a una de las responsables de esa edición. Tu mamá hizo la… te ayudó con la corrección. Me ayudó con la corrección, es decir, en lo que yo revisaba una parte del libro, ella se encargaba de otro. Y sí, el tiempo estaba encima de nosotros, tuvimos que apresurarnos y a fin de cuentas este trabajo de editar la obra es gracias a ella. Sí. Pues, además, como ejemplo de trabajo en equipo. Pues, qué bien, qué bien, los felicito a ambos. Ojalá que tengas muchísima suerte con tu proyecto como escritor. Muchas gracias. También ganes tu competencia en el triatlón. Eso es un poco más difícil, pero… Bueno, pero es que eres demasiado ambicioso y qué bueno, qué bueno que seas ambicioso, porque este país necesita jóvenes así como tú, creativos y ambiciosos intelectualmente. ¿Qué puedo decirte, Claudio? Mucha suerte y que… Ah, bueno, pero te preguntaba si tenías algún ejemplar para el público. Claro. Quizá alguno quiera… desde luego yo quiero un ejemplar, pero si traes alguno para obsequiar a nuestro público. Claro, claro, este ejemplar se puede quedar aquí, no hay ningún problema. Y sí, es para ustedes, para quien guste leerlo, consultarlo y por qué no, si se llega la oportunidad de adquirirlo. Bueno, normalmente ofrecemos el ejemplar a quien diga primero en el chat, yo lo quiero, pero en esta ocasión sí les vamos a pedir, por favor, que si alguna persona desea… Desea el único ejemplar que nos trajo Claudio, de la noche del desconocido, nos comente algo sobre algún autor norteamericano, de alguna novela que hayan leído, de algún autor norteamericano. Este, alguna semblanza muy breve de esa novela para que se lleven esta. Claro, sería una buena dinámica. Una buena dinámica. Y bueno, pues, creo que esto está por terminar. Te agradezco muchísimo que hayas venido desde Puebla, específicamente a hacer el programa. Muchas gracias, señora. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a él por haber acompañado a su hijo y pues que los éxitos sigan, el trabajo constante, porque estoy segura que vas a dar muchos frutos, tú también. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias al equipo de producción, Joyce, Susi, Alma, César. Muchísimas gracias. Gracias al público que nos acompañó pacientemente y gracias a ustedes que nos han visto desde las escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal. Un abrazo y una semana excelente. Feliz día del maestro a todos los compañeros. Felicidades. Buena semana. Feliz día del maestro. Feliz día del maestro.